Hola, soy Malena, este es Balearic Live TV y hoy estamos en la inauguración de Laodelaunch. Laodelaunch. ¿Qué es Laodelaunch? Laodelaunch, nosotros le pusimos Lao porque Lao Tse fue el creador del taoísmo. Cuenta la leyenda que Lao se convirtió en Buda después de ciertos años y teníamos un local en Brasil que habíamos llamado Lao también. Nuestro diseñador estaba realmente buscando ponerle el nombre aquí en Europa y por eso le llamamos Laodelaunch. ¿Cómo te has inspirado para hacer una cosa así? Básicamente estábamos buscando no innovar y hacer algo nuevo como generalmente se hace, sino volver un poco a los principios y hacer un local que había habido hace muchos años en la que la gente concurría y se sentía bien a gusto y estaba faltando un poco en Palma. Laodelaunch es un lugar pensado para la gente de la isla, para todos nosotros, en el que uno puede venir y sentirse bien en cualquier horario, a la mañana, a la tarde, a la noche, tener buena música. Uno lo puede disfrutar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana cada día y todo el año. Vale, pues muchas gracias. Gracias a vos. Estamos aquí con Javi Canos y a mí me gustaría saber cuál es el estilo de música que tienes que pinchar aquí. Bueno, aquí como ves, el sitio como es, así con playa, pues podemos pinchar un poco más deep, chill out, más para un rollo más tranquilito que en una discoteca. Y aparte de DJ, aquí dentro, ¿cuál es tu función? Aparte de pinchar, como hoy en la inauguración, soy el que me encargo de lo que es el estilo musical de Laod. El que se encarga detrás de los DJ, el que se encarga de tener un poco la función de llevar el estilo musical de aquí de Laod. Pues muchas gracias Javi. Gracias a ti. ¿Qué tal te ha parecido la inauguración de Laod Lounge? Pues muy bien. Me han llamado para poner un poco de música y ha sido muy entretenido. Más que nada música para ambientar la velada, nunca mejor dicho, y nada, para que la gente se entretenga y acompañar un poco esta inauguración. ¿Y qué estilo de música has tenido que pinchar? Un poco de deep house, algo un poco más afro, pero siempre conservando un tiempo bastante lento y, más que nada, que no sea muy disonante, que acompañe un poco lo que es la inauguración y que la gente esté tranquila, que pueda hablar. El volumen no estaba muy fuerte y, bueno, acompañar la fiesta. Pues muchas gracias Kiko. A vosotros. Esto es Laod Lounge y aquí me despido y os mando un besito desde Balearic Life TV. ¡Suscríbete al canal!